Nací en Polonia y llegamos a México y estaba pensando de que, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no sabía cómo empezar, no tenía dinero. Entonces, al lado de la plaza de fábrica de Francia en aquel entonces, un localito así como un choricito. Pero dijo, bueno, no puedo más, no tengo dinero. Entonces, yo también aconsejaba a la gente. Y la gente me tomó confianza, dice, la señora sí sabe cómo hacerlo, cuando queremos algo vamos a ir a aconsejarse con ella. Luego vieron que nosotros tenemos zapatos también, empezaron a comprar. Y así empezó la gran vía. Y el nombre le di porque yo venía de Madrid y me gustó la gran vía en Madrid. Dije, aunque es el choricito, es chiquito, pero va a ser la gran vía de Guadalajara. Estoy encantada de ver cómo nuestra gente crece, se profesionaliza y se capacita muchísimo. De veras que gracias a ello estamos donde estamos. Y estamos muy arriba, a la altura de los grandes. Somos un todo. Y el todo es tan importante como cada una de las partes. Gracias a todos ustedes, vuelvo a repetir, estamos donde estamos. Yo veo a una gran vía siendo el rector de la moda encalzado en México, teniendo mucho más marcas porque los proveedores toquen nuestra puerta. Yo, si hago un repaso a la historia hace cinco años, nosotros prácticamente éramos unos tocadores de puerta y ahorita ya cada vez más estamos recibiendo gente que nos quiere vender zapatos. Obviamente hablando de marcas importantes. Es muy gratificante festejar los 42 años de la empresa. Realmente, estadísticamente, ni el 5% de las empresas que se fundan tienen un horizonte de 42 años de vida. El reto es, obviamente, existir por los próximos 42 años. Y simplemente, pues es hacer un alto en el camino y ver que sí, es la misma empresa y ha tenido una continuidad, pero no se parece nada a lo que se fundó. Y seguramente en 42 años no se va a parecer nada a lo que esté, a lo que está ahorita. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Para mí Gran Vía es familia, madurez, la mejor selección de zapatos italianos, una rutina multimarca, experiencia, moda, crecimiento, éxito, es la luz al final del túnel, parte de mi vida, oportunidad, super así, como una familia, disciplina, agradecimiento, crecimiento, Es una universidad, es trabajo en equipo, es amistad y crecimiento, es iniciativa, es el futuro, es relevancia, es innovación, alta moda, es lealtad, perseverancia, es segunda casa, es estilo, es un proyecto de moda que integra a muchas personas con diferentes talentos, Lujo, es una universidad, 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 es una Bueno, aparte de decirles que los quiero mucho, quiero transmitirles un poquito de todo este orgullo que siento al pertenecer a esta empresa. Acuérdense que estamos haciendo una muy bonita historia en el mundo de la moda, en el mundo del lujo. Estamos logrando que las marcas nos volteen a ver como una parte importante de sus mercados. Y pues eso nos hace también una parte muy importante de México. Siéntanse muy orgullosos, muy contentos de pertenecer a esta empresa. Sigamos trabajando mucho, que vengan otros cuarenta y dos. Felicidades, los quiero. Hola, soy Irene, gerente de Gran Vista en Café y les tenemos un mensaje. ¡Feliz aniversario! Hola, soy Yvonne, gerente de Stuart Weissman Antara. ¡Feliz aniversario! Yo soy Carmen, gerente de Santa Fe, y les queremos desear... ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Gracias! ¡Feliz aniversario! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!